Don Augusto, le saluda a Gabriel Ortiz, aquí también desde ICN. Viendo y mencionando esto último que usted mencionó, valga la redundancia, ¿tienen el perfil las tres personas que asumieron ayer para poder llenar este requisito, sobre todo de desligarse de los partidos políticos para tener una contienda más limpia y que la población no se cuestione los resultados de los mismos? Pues yo creo que ha sido un problema, diríamos ya desde hace muchos años, desde que ya se instituyó algún organismo electoral que pareciera, o así sucede en la práctica, que las personas que ocupan ese cargo permanecen continuando siguiendo las instrucciones que provienen de las cúpulas de los partidos. Ese ha sido el enorme problema en Honduras, y por eso en cada proceso electoral hay tantos cuestionamientos y muchos conflictos antes y durante el proceso. De tal manera que en eso tendría que hacerse hincapié. Aún cuando ya existen sanciones, y hasta puede ser llevado a juicio político, las actuaciones, por las actuaciones irregulares de los concejales, pero hasta el momento no se ha hecho, pero sigue siendo un problema. Ahora bien, ¿qué augura usted para el próximo proceso electoral cuando desde el mismo Consejo Nacional Electoral ven un panorama muy difícil de cara a estos comicios? Vea, en este estamos, vamos a elecciones primarias, y me parece que la desconfianza y esta serie de problemas que han existido en el Congreso para aprobar el presupuesto, desde mi punto de vista se le ha dado más importancia de lo que tiene, porque vamos a elecciones primarias, o sea que la competencia es entre miembros de un mismo partido, y entonces no había necesidad de tantos problemas que hubo para aprobar el presupuesto, que por la transmisión de resultados, que por la forma en que estaría redactada el acta, hay un montón de argumentos que yo no le veo mayor importancia, o sea, son más cuestiones de forma que de fondo, porque muchas de las cosas que estaban solicitando ya están contempladas en la ley, como por ejemplo la incorporación del elector de huellas de actividades, eso está aprobado desde antes de las elecciones del mismo 21, y se lo digo porque yo fui uno de los redactores de la ley, de esta del 2021, y también fui redactor de la ley del 2004, porque en esa fecha yo era diputado y coordinador de la comisión de dictamen en el 2004, y en esta última ley que se aprobó el 21, yo fui contratado por el Congreso para elaborar esa ley con otros compañeros, un equipo de abogados. Gracias.